Tú eres mi Rey, Tú eres Señor Jesús Y contigo vos declararé que Tú eres Rey, Señor Jesús Tú eres mi Rey, Tú eres Señor Jesús Y contigo vos declararé que Tú eres Rey, Señor Jesús Sobre el trono de justicia, te he asentado para estar Con tu pronabla de autoridad Y contigo vos declararé que Tú eres Rey, Tú eres Señor Jesús Y contigo vos declararé que Tú eres Rey, Señor Jesús Sobre el trono de justicia, te he asentado para estar Con tu pronabla de autoridad Y en mi vida final Sobre el trono de justicia, te he asentado para estar Con tu pronabla de autoridad Con tu pronabla de autoridad Con tu pronabla de autoridad En mi vida reinará Sobre el trono de justicia, te he asentado para estar Sobre el trono de justicia, te he asentado para estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!